Ese guante en color, pues, sáquenme ustedes de la duda, yo medio al tónico, lo veo como color meinta, pero también parece como más agua, ¿no? ¡Buen pincheo! ¡Amargo! ¡Chocolate para Dillard! Una entrada de juego. Sí, sí, con la super lenta otra vez, como decía Alex, el lanzamiento que lance también de Serna en la intermedia. Y sí, con esa categoría para estar ahí en la batalla, aquí se está ponchando finalmente, abanicó el disparo. Su buen cambio de velocidad y después viene con eso que parece que nunca va a llegar. De acuerdo, y en este último lanzamiento le quitó demasiado. El rodado por primera, bien metió el guante el señor Jafet Amador, combinación con Solano que se tuvo que apurar, David, para retirar por la vía 31 al veloz. Vamos a ver campaña tras campaña, bueno, aquí ya vemos a los peloteros que dejo. Línea y la bola, cae de hit al lado de la raya. Esto será nuestra base. Mandan al hombre de segunda para el plato, el de primera se va a tercera. Y con un... 88 en el uniforme, Fernando Villegas. En cuenta de 2 y 2 hacia el plato, sale un batazo a la pelota. Pasa de hit, rumbo al central. Va a notar Amador, mandan a Félix al plato. Males Smith decide tirar la segunda. Barrido llega a Félix. Y esto se ha puesto 3 a 0. Responde Villegas. Sencillo al central. Julián. Otro jovencito también, Holguín. Al que conocimos, muy pequeño. Allá va el batazo, es un trueno. Sólido por el derecho. La pelota recoge Candela. Y Julián Ornelas la votó con Ron de los Charros. Con un trancazo por el derecho de Julián Ornelas. El cuadramulacho conectó. Le mete la pierna el Luque y se quedó con ella. Y hace una gran jugada en la inicial espectacular. La jugada. Ahí está entonces. Qué reacción de parte del lanzador de los Charros. Lo pueden llevar a la selección de Estados Unidos. Hogar Soccer. Aquí a Josh Luque y David. Que por cierto, hay cambios a la defensiva por los Charros. Efectivamente, vean nada más qué jugada de Josh Luque. Le queda exactamente. Yo creo que se le intenta en la práctica. Situación de los Charros en cuanto a los frenterejos. Ay, ay, ay. Trueno. Sólido por el derecho. La pelota recoge Candela. Y está en el guante de Sebastián Elizalde. Y aunque sea visita, sí, es para ponerse de pie. Quitarse la gorra y decirle. Fin estampa, caballero. Sebastián Elizalde. Sí, señor. Tuvo que recorrer bastante. Y de hecho, hablando de la gorra, David se la está quitando. En esta ocasión, el señor David Gutiérrez Flores, después de esa atrapada. Ha hablado del doble de los Charros. Cuenten uno con dos. Swing y la abanica amargo. Chocolate para José Guadalupe Chávez. Se acabó el juego de pelota.